Bueno, aquí estamos nuevamente en Puerto Rico, aprovechando este clima lindo, este país hermoso que me aceptó y aquí estoy con una de las personas que fue la primera persona que me recogió de Luis Marín la primera vez que llegué a Puerto Rico con el compositor cantante sonero, ex cantante de la orquesta La Solución Apolo Sao de Roberto Roena de la primerísima de Tomi Olivencia Mel Martínez Buenas saludos a toda esa gente bonita de Perú Chimpón, callado y saludo a Alex y súper agradecido porque así fue que nos conocimos que tú fuiste la primera persona que optó por llevarnos a Perú y darle a conocer quién era Mel Martínez como cantante, en ese caso con Primi Cruz, ¿te acuerdas? que fue la primera vez que fuimos los dos y nos dijiste del saque era que que no era justo que teníamos una historia salsera y sin embargo siempre llevaba los mismos tanto a Perú como a otros países y decidiste tú hacer la diferencia para el salsero eso pasó bien raro porque yo me comuniqué contigo tú tuviste la gentileza de recogerme del aeropuerto y me dijiste Alex pero tengo ahora tengo que ir a cantar a Santurce no sé a qué lugar y en vez de llevarme al hotel me llevaste directamente al show al guiso al guiso y estaba la mamá de Andy Montañez doña Celina que paz descanse ¿verdad? ahí la conocí conversé mucho con ella y pues ahí comenzó nuestra amistad pero antes de continuar eso yo estaba en un vuelo de JetBlue no sé si te lo he contado y me encuentro con Tito Nieves en el aeropuerto viniendo para Puerto Rico para conocerte a ti a Primo y yo le digo maestro Tito ¿qué tú vas a hacer en Puerto Rico? no voy a conocer a unos cantantes que me gustaría llevarlos a a Lima ¿quiénes son? Primi Cruz Mel Martínez ah ok sí sí los conozco pero mejor llévame a mí no no Tito Tito tengo que hablar mejor llévame a mí dije no es que mi visión este de la música es este distinta no está bien muchacho pero yo pensé que me iba a decir oh qué bueno no qué chévere llévame a mí aseguras no no tranquilo pero sí sí eso fue mi primera experiencia con viniendo aquí a Puerto Rico nada y me llevaste a la fiesta me quedé en el hotel en Berlanza eran creo que las navidades eran navidades eran navidades como hace 10 años será bueno fue en el 2015 que fuimos a Perú pero yo vine un año antes sí pues 2014 sería claro y pues Melvin la gente en Perú gracias a Dios ya te conoce ¿cómo fue tu experiencia cuando viajamos a Lima? buenísima a mí me encantó el hecho de que de que sea una tierra tan salsera que respeten tanto el género de que de que conozcan dónde uno ha grabado con quién ha grabado en qué año ha grabado increíble o sea cosas que pues que no pasan aquí y es como como decimos uno no es profeta en su propia tierra eso les pasa a todos todos los cantantes y muchas orquestas y artistas también qué pena que sea así pero pues un día a la vez como dicen la gente este me acuerdo que en ese viaje tú tuviste la confianza de de encargarme a tu papá a papi yo ya me veía bueno papi llegó primero que yo exacto yo ya estaba en Lima es que lo de papi fue a última hora entonces se le consiguió pasaje pero no podíamos llegar a Panamá para llegar a Perú él llegó a Colombia para llegar a Perú y él llegó primero entonces ya yo había dicho a un montón de personas que me lo recibieran allá inclusive cuando yo llegué me acuerdo que él me dijo aquí todo el mundo me conoce entonces la gente son amigos míos todo el mundo Arturo Arturo y era que ya yo le había dicho a la gente mira mi papá llega primero y él se ve así y ya como yo he posteado videos de él cantando pues cuando lo dieron bajar me imagino que dijeron mira ese es el papá de Emel que le decía tú me conoces le decía a la gente tú me conoces te acuerdo que me recibiste con Tama Marcial sí claro que excelente cantante que lo admiro mucho y lo extraño un montón y hermanos gemelos nos parecemos tanto que la gente no diferencia o sea Marcial y Emel cuál es él él sabe que lo quiero un montón y lo respeto Tama Marcial también y Marcial fue el que yo vi abrazando a papi para cuando yo llegué y un vacilón un vacilón me encantó de verdad Perú buenísimo todavía tengo el lomo saltado aquí en el alma con el pan por la mañana y el jugo de maracuyá eso me hace falta de verdad lo comimos el lomo al jugo ahí en el parque Kennedy a mi maría riquísimo en Haití en mi restaurante favorito riquísimo este cuando nosotros viajamos primero a Lima tú con Primi Cruz ahí no fue tu papá en ese viaje tu papá tu papá creo que fue en el segundo cuando estaba cuando estaba Tomito Olivencia cuando fuimos con Olivencia a la discoteca mística estaba Marcial Pupi Santiago Huichi Camacho estaba Huichi Rubén Román Lucho Portés estaba Simón Pérez tu obra o tal en ese show yo te hice cantar Estás Equivocado con Marcial con Marcial no me sabía la letra todavía y le dije pues mira tú haces la letra y le improvisamos los dos que él sabe que que él la bajó me la cantó primero en el apartamento ¿te acuerdas? que estaba en el apartamento y dijo oye todavía no la cuadro porque es que solo cantaba a tiempo en paz descanse y pues no me tocaba ya sea los coros como tal pero no hay ya me la sé hay grabación de eso está ahí en YouTube salió buenísimo sí la del apartamento fue una cosa de en el show fue un intercambio de zoneos pero amistoso no hubo tiradera no, no, no no le veo a la salsa yo no le veo no creo que sea un futuro para ningún género musical la tiradera como tal dicen que hay un público para eso inclusive cuando yo entré al segundo duelo al anochecer que fue contra Domingo Cano contra el canito Sabana Seca que son tres bravos improvisando yo lo hice para nada por lo menos por mi parte para concientizar que habemos masoneros en Puerto Rico que no somos millonarios no estamos pegados en la radio pero que dominamos el arte por personas que vinieron antes en este caso Chamaco Ramírez Néstor Sánchez Dios mío el albino de Nueva York que eso era otra cosa Cano Estremera Malvin Santiago personas que dominaban ese arte Ismael Rivera que fue el primero el pionero el primero fue Ismael Rivera el que tiró la alfombra roja para que todo el mundo pasara y eso lo sabemos todos y Héctor Labo todas estas personas que improvisaban pues nosotros aprendimos de ellos pero por culpa de de lo que se llama lo que son los medios ahora lo que es los monopolios o whatever pues no se escuchan todos que no lo veo justo porque antes cuando tú mirabas cualquier orquesta si tú cantabas tú tenías que cantar de verdad porque todas las orquestas tenían tremendo frente si tú sobresalías entre tanto caballo tú eras un caballo ¿me entiendes? ahora no ahora ahora no la cosa no es así y y quien esté en el ambiente y quien sabe que estamos en la calle todos los días sabe que es así ahora cualquiera dice que canta ahora cualquiera dice que es sonero y hasta lo lo ponen en las grabaciones eso ¿qué cosa es ser un sonero para ti? bueno yo en este en este disco para que cojan en este disco que fue el tercero que tiré que se llama ahora Así Escribe un Sonero sonero es la opinión del cantante sobre el tema que esté cantando como tal todo el mundo tiene una cabeza un mundo aparte como dijo Rubén Blades y pues y Héctor Laboso es normal es normal que tu opinión no va a ser la misma mía sobre la diversidad es lo que lo hace interesante muchos se cobijan cuando hablan de esta palabra dicen el que canta un son está chévere y todo pero desde que tú te bajas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín aquí en Puerto Rico soneros el que le saca punta a cualquier canción a cualquier canción que quede claro no se cobijen con una cosa es como la juventud y ahora que dice somos mayor por una cosa y para otra no eso no existe el no se no existe sino o eres o no eres y cuando eres es como el bailarín de salsa de ahora mismo muchas veces te piden una canción de salsa porque es la que ensayaron porque es la que se van a ver bien pero antes eso no importa antes era en cuanto al que te empezaba sacaba a la muchacha a bailar no importa qué canción cantaban tú la vas a bailar la vas a bailar en clave como es porque tú eres el salsero y porque tienes la clave pues así es el zoneo el zoneo cualquier canción que tenga que tenga los coros para improvisar pues porque no o si es una décima o si es una trova si tú eres improvisador o si tú eres un sonero tú lo vas a dominar y tú lo vas a hacer te la vas a llevar la vas a hacer tuya y la gente va a ver esa forma tuya de pensar sobre el tema que es lo divino cano quizá no no tira lo mismo que domingo o gilberto o diferentes cantantes porque cada cual tiene una opinión eso es lo lindo de esto es el arte yo como te digo y reintegro que para tirar no para tirar eso lo ven atractivo mucha gente para hacer un show y mira si tú quieres ver pelea pues está el UFC que eso es full contact el boxeo está la lucha libre pues chero porque tú estás viendo eso pero en la música la música es para alegrarte el alma para llevarte un recuerdo bonito para identificarnos con una canción cuando estudiábamos cosas así para eso es la música el que tú improvises pues úsalo en cosas positivas y la gente le gusta todo lo positivo abre puertas todo lo negativo te las trancas o sea tú estabas tú no estabas muy de acuerdo en esos duelos que la Z hace en los días nacionales no es que no estoy de acuerdo es que no lo veo no lo veo en una forma como es atractiva para que se llenen 30.000 personas porque 12 quieren matar o sea como la época de antes de Roma no hagas eso y total no se matan no se matan porque un duelo el de Canito y yo no lo ponen al público porque por poco hasta nos tiramos porque él me dijo yo por poco hasta te tiro eso fue un duelo entre Cano y Domingo eso fue un duelo ¿me entiendes? o sea es otra cosa es otra cosa si tú miras los otros duelos hubo uno de Ismael Miranda junto con ¿quién fue? Dios mío Ismael Miranda y Peter Conde y se portaron excelente los dos ninguno se tiró dieron clase de lo que es improvisar con una canción porque la elegancia es lo primero y el respeto que si tienes mutuo tú decir Ismael Miranda en la salsa es hablarle de algo súper grande y hablarle de Peter Conde es similar igual algo súper grande ¿para qué dañar toda una historia musical por un día que te digan tírale como tú estás en una fiesta y estás compartiendo con a mí y de momento uno se te para en el oído y metele un puño a aquel no eso no es música para mí o sea perdona pero no y si yo lo hice no es que esté predicando la moral en calzoncillo lo digo otra vez cuando me invitaron al duelo al anochecer que me dijeron es contra Cano contra Domingo contra Canito en un ring de boxeo con Elías López con las camisas de referee lo hice para concientizar al mundo que cuando vean a Mel Martínez digan no este domina el arte este no es que lo pusieron aquí porque pagaron para ponerlo aquí o para que para que coja promoción es más lo digo público lo digo público y que quede claro que es la primera vez que lo digo en El Dólar Anochecer yo no cobré yo no cobré no me interesaba cobrar porque fui para concientizar de que habemos masoneros en la radio y que no es justo que la tengan a vacorar los millonarios ¿me entiendes? lo digo y al que no le guste toqueme la puerta yo vivo en Carolina en Villafontana Park y al que no le guste donde quiera que yo canto si me puedes convencer de lo contrario que para bien sea pero no va no va a ser así de verdad o sea están haciendo como Lebron a Lebron le tienen una cosa en el baloncesto ¿por qué? porque no lo está haciendo correcto porque está jugando entre un kinder ahora la NBA no es cerca de lo que es antes ¿me entiendes? por eso siempre Jordan arriba no importa lo que tú digas no importa la fortaleza no importa si quieres jugar 200 años en la NBA como quiera Jordan lo van a poner arriba porque cogía garnatá cogía cantazos metía los canastos como quiera y fue puro limpio como eran las reglas no las dobló ni pagaba ni nada eso es lo que está pasando ahora en la salsa y para que lo sepan ustedes y qué pena que como te digo el que piensa lo contrario sorpréndeme podemos hablar bien duro del tema que conozco 20 cosas más y estoy bajando con las manos suaves pero ustedes saben que es así que cada jato que hablan con sus hijos le dicen yo compro todo para que todo funcione eso es lo que le estás enseñando a los tuyos y así vas a ser recordado como que compraste todo eso es raro raro y eso aplaca el talento de verdad bueno se dice que las cosas malas son buenas las buenas son malas en la biblia es lo que se está viendo ahora mismo escasos de material buscando material por todos lados se fue la inventiva como te digo es interesante cuando hay más cuando hay más a mí me encanta que sean más muchos muchos que aparezcan 20 porque el doble cancha se ponga interesante a mí me gusta así del cuero que yo estoy hecho es así y me gusta que sea así con los demás yo no soy persona de irme por ahí a hacer las cosas malas yo me porto bien no molesto a nadie vuelo bajito canto toda la semana gracias a Dios y ustedes quieren que los vean en las tarimas grandes nada más ustedes solos nada más los únicos que cantan impresionante yo cada rato que comparto con una persona mayor en un campo que canta brutal eso para mí es una honra pues me encuentro con un ruiseñor que eso no se da todos los días y a memoria a mi papá también que hacía lo mismo de que era que cantaban personas y él cantaba también se juntaban muchos que cantaban brutal y decía Dios mío esto es un banquete esto es mejor que un concierto debo hacer y me encantaba me encantaba esa esquina la salsa debería ser así ¿tú crees que ahora hace falta cantantes de verdad? bueno lo que pasa es que lo que pasa cantantes hay lo que no hay es la promoción ni el espacio para ellos poder difundir y dejar saber su música como tal ahora y que no me no le esté malo pero lo que le voy a decir es la verdad cualquier emisora ahora mismo cuando vamos a poner si tú grabas dice Alex Cárdenas con su tema cuánto te quiero se acabó se acabó vete a los programas antes de los 60 de los 70 ¿me entiendes? que van a decir Ismael venía de la calma bla 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 también toca pleno y esto vamos a hacer un programa con Ismael no no le decían cuánto me puedes pagar para darte una entrevista cuánto me puedes pagar para ponerte una canción tuya no cada canción de cada artista era 20, 30 tocadas por día seguro que te la vas a memorizar porque te la ponen todo el día claro te la ponen todo el día y era porque la gente la pedía y le gustaba ahora no es lo que tú pides lo que quieras ahora es el que paga y ahora no se le llama payola ahora se le llama igual que la marihuana con el cannabis ahora se le llama posicionamiento musical lo mismo lo mismo vas a terminar a oyendo escuchando a Juanito del Pueblo que le dio un lunes con ser cantante eso no ocurre así tú naces con esto sí sí eso no ocurre así claro tengo plata y hago lo que me da la gana una vez nosotros vimos en una revista en Puerto Rico no sé si era TV Guido vea de las que habían que un modelo había dicho no sé por qué tirarme por qué género o la salsa o el merengue mira el lunes Wilfrido Vargas no te puede inyectar y sale el merenguero y el martes Ismael y sale el salsero eso no ocurre así eso es que tú nascas con esto que lo vean esto es un respeto esto es como como tú decirle todas las fuerzas armadas a un marines así es el respeto que le tenemos al género ¿me entiendes? cada vez que llenas el espacio con otra persona a los de la radio a cualquier radio se llenan el bolsillo pero lo que pones es porquería y otra vez vas a ser recordado por eso por un payolero y no pusiste la crema de verdad claro te lo vas a encontrar en la calle y te van a decir no pues si tú te vendes ¿cuánto tú quieres? cinco pesos para que lo pongan en tu caja te van a humillar oye tú tú te lo buscaste esas cosas no se hacen de verdad cuando pueden crear todavía tienen el break que pueden crear no tenemos que esperar a que ustedes se mueran para que la gente conozca otras personas tú sabes cuántas personas gastan de su dinero piden prestado para hacer una grabación para hacer un video para mandar a hacer un arreglo para ensayar una orquesta para que te digan no es que no te la vamos a ponerle oye esto está brutal de verdad no se hace de verdad que no se hace probablemente por eso mucha gente y en este caso Sergio George dijo que la salsa está muerta ¿quién es mi opinión de eso? esto es bien fácil bien fácil no le puedes preguntar no le puedes preguntar de mecánica a Tatín el payaso porque lo que hace es echar las bolas para arriba y hacer desaparecer los pañuelos que lo diga en serio para mí pero no cuenta su opinión porque no es al cero de la mata si subió a Mark Anthony chévere subiste a Mark Anthony y tuviste un boom con Mark Anthony chévere pero salsa de la mata papá de la mata es otro mundo aparte es hablarle ninja y cinta blanca Microsoft o Toys R Us te lo puedo explicar de mi manera no contamos eso tranquilo si lo hubiera dicho un Rafael Itiel un Boy Valentín un Willy Rosario un Roberto Rovena un Tommy Olivencia un Papo Luca entonces yo digo la salsa está en peligro porque me lo están diciendo íconos de la salsa que tienen más de 20 producciones cada uno de los que te mencioné que han marcado un legado una historia que han tocado en miles de clubs que miles de salseros se identifican con sus cantantes y canciones pero Sergio de verdad y esto no es para ser un Tommy Dames de verdad quédate down y tranquilo porque no hay que decir más nada porque con los que te mencioné si tú puedes ir por encima de los que te mencioné algún día hacemos la conversación pero te punchaste en el primer round mi hermano olvídate de eso eso de ponerlo entonces quienes quieren hacer noticias o quieren likes en los celulares vamos que lo diga y vamos a publicarlo pues chévere esos son otros payasos más que no tienen que poner eso de verdad cojan cosas importantes eso es como cuando hablan de cualquier rapero mira chocó un carro no nos interesa mi hermano guía bien guía bien a mí me interesan cosas más importantes si este grabó quién hizo la canción eso es más importante si tú chocaste we don't care de verdad claro ahora la gente utiliza cualquier cosa para para tratar de que se escuche supuestamente lo que están haciendo que entre paréntesis o comillas supuestamente es arte no la música la música ha sido así de un tiempo para acá el artista está apagado ah pues dice que tuvo un accidente vamos al vamos al al hospital a grabarlo que se va a casar se va a casar se va a casar se arrepintió oye estupideces de verdad no hagas eso no hagas eso entonces dice vamos a crear algo que te fuiste en España y se te perdió el pasaporte y por poco te quedas para allá ah pues disfruta del país come lo que tú quieras ¿me entiendes? a nadie le interesa eso a la gente lo que le interesa es la música que lo hagan bien que se porten bien y lo más importante que respeten a los que vinieron antes que respeten a los que vinieron antes tú no puedes tener dos años de historia en la música en el caso que me dijiste ahorita del que habló de la salsa y de momento comentar una barbaridad así no no muchacho no yo no me atrevo hay un montón de nosotros que nada más nos atreveríamos a algo así cuando tenemos la dicha de vivir en esta isla y vemos tantas personas tocando buena salsa y todo ¿me entiendes? y creando buena salsa que los respetamos de la nueva generación y del medio que ahí yo caigo de la otra y de la otra y todos los respetamos eso es lo primero para que se entienda lo que es el género la gente lo tienen bien equivocado ni por billete te vas a hacer famoso ni por billete ni por conexiones eso no existe es porque cuando abras la boca o toques un instrumento lo hagas de una manera en que te respeten por eso y eso es lo que nos ayuda a dormir eso es una diferencia del cielo a la tierra si no tienes ninguna de las dos nunca lo vas a entender no te vamos a parir para volverte a crecer eso coge tiempo simplemente entiéndelo de esa manera no va a pasar van a pasar los años y va a decir decidí quitarme no decidí es que nunca te metiste que te cogieron los chavos para hacerte un cuento al que sea no importa quien sea te cogieron los chavos para crearte una ilusión y tú de bobo criado los pagaste no hagas eso no hagas eso pero sabes cuál es la diferencia y que yo siempre digo porque he escuchado a muchas personas decir no es que tal cantante tiene su grupito tal que Melvin que canta aquí que canta allá y en mi mente yo digo sí cabrón pero a ver yo te voy a parar con Melvin en cualquier tarima a ver qué va a pasar yo no 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 es que yo canto en la tarima del nacional está bien y Melvin canta por ejemplo por dar un ejemplo en la placita ok pero yo te puedo parar con Melvin en la misma tarima y vamos a ver qué pasa no no lo van a hacer porque ahora la conveniencia también es no verte no verte al lado de nadie brillar solo y ellos piensan vuelvo y te digo no sé quién le metió esa idea ellos piensan que haciéndolo no te preocupes tú fuiste el único el único en tu casa porque vuelvo y te digo no se hace así tú no coges respeto del cacerío del cocolo de verdad de las barriadas del legal de Gil del pobre tú no coges respeto de ninguno de ellos haciendo eso todos lo saben ¿me entiendes? y es bien pedoso la radio está abacurada de personas que pagan para que los escuchen abacurada ¿tú sabes lo que es eso? eso es ridículo ¿me entiendes? y en par de años búscalo búscalo yo se lo digo a todo el mundo está pegado este año búscalo el año que viene o el otro año ¿qué pasó? nos van a dar la razón y van a meter 20 excusas pero el el que hace las cosas mal para eso se inventaron las excusas yo cuando tú me hiciste llegar tu producción que te agradezco apenas puse la primera canción Puerto Rico Salsero lo primero que vino a mi mente fue entrando al estadio Irán Víterms y que suene esta es como que un himno de un festival sí lo que hice ese disco es totalmente de mi autoría yo lo que hice fue que describí como es la salsa para mí y para comparar con otros países y el respeto que le tienen a otros países que lo honramos otros países pudieran haber dicho no nos gusta la salsa pero nosotros tenemos esa dicha como tú dijiste cuando nos fuimos a Perú cuando yo he ido a Colombia a Venezuela a Panamá cuando he ido a Italia cuando fui a España cuando he ido a Estados Unidos que gracias a papá Dios nos reciben en el aeropuerto personas con cruzacalles uno se queda bendito a Panamá porque aquí aquí vamos a reír no me recibe ni mami pero es humilde y te lo digo de corazón porque es que no le inculcan al puertorriqueño oye esto es lo de nosotros y estas personas cuando van afuera dan el pecho el alma y todo para asegurarnos de que sabemos de que venimos de aquí de Puerto Rico y aquí no enfatizan en eso ahora mismo Puerto Rico si si están oyendo esto y ustedes saben que te digo la verdad 80% de las radio y televisión es política no nos interesa al mediodía por la tarde por la mañana y por la noche no nos interesa ¿me entiendes? las obras no se dicen vete afuera y ayuda al país que si este país todos los partidos son iguales pero si este país no tumbaran lo que tumban y no se roban lo que se roban esto fuera Dubái con esteroides con la isla que tenemos con el cambio de moneda que tenemos que en Puerto Rico es dinero americano con todas las compañías que tenemos por favor todavía es un paraíso con todo lo que se tumban imagínate si no se tumbaran sería otra cosa de verdad un país rico en cultura y todo con pleneros cantantes arreglistas compositores eso me llama mucho la atención que aquí aquí en Puerto Rico no hay discotecas de salsa no es que es que no las va a ver es que no las va a ver porque no las promocionan o sea poniendo los que pagan las radios no las va a promocionar porque ninguno de los que te paga la payola o lo que sea y saben que es verdad no digan que es mentira me insultan este van a los clubs para tocar cualquier club ninguno porque ni orquesta tienen les dio un lunes con grabar y voy a hacer un disco y voy a pagar para que lo pongan ah pues eso es lo que se mueve ahora después que el que está allá recibe el dinero no le vale madre lo que pasa con el pueblo que es la realidad ellos lo saben ellos lo saben a mi me sorprende mucho así que que Puerto Rico tenga tantas orquestas tantos músicos tanta cultura salsera que aquí no exista una sola discoteca de salsa ni una sola Latin Roots se llamaba verdad si eso se llamaba que era la última hace que 5 o 6 años no existe una sola discoteca en Puerto Rico de salsa ni una sola nosotros tenemos que irnos para afuera a cantar yo tengo un concepto aquí que es más pequeño y pues gracias a Dios me bandeo y gracias a Dios Dios provee pero Dios lo sabe que soy un guerrero y un trabajador que no incansable que no paro pero muchos músicos en la casa pasándola mal muchos arreglistas en la casa muchos compositores pasándola mal pasándola mal porque no hay un solo club como tú dices que se bajen las personas de un avión y llegan a Puerto Rico y digan vamos a bailar ¿dónde? no hay eso es una ridiculez eso supone que no esté pasando con el ritmo de aquí ¿me entiendes? claro y parte y vamos a hablar vamos a hablar de eso la mayoría de lo que está pasando de eso no solamente en la orquesta no solamente en la radio es lo que se llaman promotores ahora robando robando si tú quieres cobrar lo mismo que cobra la orquesta canta tú toca tú de verdad te digo de corazón a mí no me falta nada y a mí no me quitas nada porque no hay forma de detenerme con lo que yo hago y eso le hierve el techo lo saca por el techo a mí no me agarran en ningún lado ni me pillan en ningún lado pero si a uno una orquesta factura 3.500 el tipo factura 7.000 mi hermano ¿tú quieres 7.000? pues canta tú porque ¿cómo tú le vas a cobrar 3.500 de comisión? de comisión eso es una ridiculez cuando yo estaba con Olivencia o con Rojena eran 500 de comisión eran 600 de comisión pero cobrando lo mismo de una comisión no entonces cualquier persona que te quiere contratar no es que tú estás incansable y inalcanzable yo no te puedo costear pero ¿por qué? bueno pues que tú pides 7.000 yo le he pedido 7.000 si lo que está pidiendo Juan Bobo que quieren los chavos dile que se vaya a trabajar claro esos son los promotores de ahora y te dicen y te dicen hay que hacer otras cosas porque no no está saliendo el producto ¿cómo va a salir si estás pidiendo el doble de lo que cuesta? no 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 es que esto es para él pues toca tú a la larga te quedas sin exponente te quedas sin guiso y a la larga te tienes que dedicar a otra cosa por bruto porque no hay otra palabra te quisiera dar una palabra para adornártela pero por bruto no se hace haga las cosas bien ¿me entiendes? te quieres ganar todos los chavos contratas a los grandes pagándoles 50.000 en una tarima para una noche con 50.000 tú contratas nueve orquestas y hace un party de tres días mi hermano ganas en todos los kioscos y todo pero no hay no hay mentalidad para eso porque te los quieres ganar en un día porque si facturas son 50.000 por el que estás contratando 15 son tuyos para darle 35 también lo sabemos y no se hace y los mismos 35 que le das al exponente tampoco le bajan más a la orquesta ni le pagan más a la orquesta con todo lo que están cobrando así que el músico que está allá afuera papi si van a cobrar 30 y pico de mil pide tu paga si no que toque él también así de sencillo que esas cosas no se hacen no se hacen a la larga cuando te mueres ¿cuánto te vas a llevar? nada nada increíble a mí a mí este podemos hablar de dinero ¿no? pero por ejemplo la orquesta de Bobby Valentín que me imagino que debe pedir bastante ¿almusa? yo tampoco pero cuando viajan a Colombia por ejemplo ¿será que le pagan mucho a cada música? mira no sé yo hablo siempre de lo que yo de lo que yo tengo y de lo que yo controlo como tal no soy cuando tú viajabas con Olivencia con el Apolo ¿cómo era eso? Tommy siempre siempre los viajes cuando tú viajabas cuando era con Tommy Obrever era doble era doble ¿me entiendes? cuando se daba como tal si se dieron en cositas así pero ahora mismo como te digo ahora mismo hay una serie de artistas que solamente cobran una burrucha de chavo pero un montón porque te traen gente ese artista no te provocó 50 mil pesos en las ventas eso lo sabemos los dos pero es que a ti te conviene que sea ese artista porque vuelvo y te digo el promotor cobra 15 mil y quizás hasta 20 de ese artista no sea con melón ¿me entiendes? antes las orquestas iban directo al alcalde y se bregaba con el alcalde te voy a poner un ejemplo que pasó hace poco hace poco hubieron unas patronales en un pueblo de la isla el pueblo de la isla quería un cantante de Puerto Rico pero la lista que le dio el promotor no estaba y le dicen yo quiero a este artista porque yo quiero que cuando termine el artista él rece por mi pueblo y le dijeron no pues esto me busco otro promotor tranquilo como el alcalde fue el que se empeñó y como las patronales son del alcalde y el bocher no pone el alcalde el dinero entonces el promotor tuvo que bajar para atrás agajar el teléfono y llamar al artista que quería el alcalde mira como estamos yo necesito saber si tú puedes estar tal día aquí pagándole bien pagándole bien y eso es lo que demanda hacer todos los alcaldes todos los alcaldes a la larga dos meses más tarde el del pueblo de al lado oye tú me ofreciste un montón de artista y no me ofreciste a este yo quiero a este también se dio los alcaldes tienen la manera de controlar esto y ponerle un stop a los promotores los alcaldes son los que pueden parar los promotores porque el promotor puede hacer un trabajo y los respeto relaciones públicas conseguir los kioscos yo entiendo todo eso porque lo sabemos y los vemos pero tampoco es justo que por cada orquesta tú le quieras cobrar el doble eso no se hace eso no se hace eso no se hace por eso por eso es que estamos así es baratado y por eso es que de 70 y pico de pueblo los 70 y pico no están haciendo patronales por estas mafias que no se hacen ¿está bien? ¿será ese uno de los tantos motivos por qué aquí en Puerto Rico no no hay mucho ambiente salsero no hay muchos lugares antes había mucho más antes había mucho más antes había mucho más era fiesta arriba fiesta abajo y todo anyways vamos a hablar ahora de de cantantes ok yo te voy a mencionar a algún cantante y tú me vas a decir tú tú por ejemplo tú piensas que lo lo la trayectoria de Gilberto ya sobrepasó a lo que hizo Héctor musicalmente no yo no yo no tuviera comparativa con eso yo no podría comparar eso porque la época de Héctor fue otra la de Gilberto es otra también la de Gilberto ha sido exitosa por la por la gran administración que ha tenido desde antes desde que empezó su carrera y y pues el hecho de que sea un cantante limpio de que que no se ha salido de de la carretera como quien dice por vicios o por o por problemas claro tiene una buena imagen pues eso es bien importante en cualquier artista y cualquier cantante exponente de la salsa en este caso y lo de la voz fue otra época esto la voz fue la bandera musical de una cultura puertorriqueña que emigró para Estados Unidos a buscar un mejor vivir y cuando se iban las personas para allá afuera pues encontraban la fábrica donde vas a trabajar que te iban a pagar mejor en ese tiempo mis papás emigraron también para allá que allá yo nací en Connecticut encontraba en los villages en los apartamentos tú encontraba personas de ahí bonitos comeríos que todos te querían dar la mano que todos decían hicimos un caldero grande y de aquí comen todo dale para casa ¿me entiendes? y Héctor la voz fue la identidad musical de todos esos que emigraron para allá ellos decían pues me hace falta la isla pero tengo la trova con esto en la voz tengo el bolero con esto en la voz tengo el aguinaldo con esto en la voz tengo la salsa con esto en la voz tengo los refranes con esto en la voz eso es algo que nadie podrá cambiar nunca nunca y todas esas personas nuestros abuelos y todos se identificaron con todos esos dichos y todos los nombres Juana Peña todos esos nombres y gracias gracias a él pues pues muchos sobrellevaron toda esa presión racismo que se vivía allá que era enorme eso es lo que acabas de mencionar es lo que a mí me conlleva a admirar mucho a a que iban a Willito porque ellos a estas alturas de cómo está la música del tipo de música que están haciendo de que de los nuevos cantantes que parecen cantantes de microwave ellos a estos tiempos de 2024 siguen grabando ese tipo de salsa muchas veces mencionando refranes que son bien 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 puertorriqueños seguiremos sí entonces ahí yo creo que se nota mucho también cuando cuando los cantantes nuevos que salen la diferencia de incluso cultura que ni siquiera en la salsa que hacen demuestra la cultura puertorriqueña de aquí es que y ahí yo pienso que desvirtúan totalmente de lo que son ustedes es que yo lo que opino con lo que pasa con muchos de los exponentes de ahora el rol enorme de los exponentes de ahora es que no hay una cabeza pensante detrás de cada persona que se está incursionando en lo que es el género de la salsa como tal la salsa si hablamos del abuelo del que nos está grabando la salsa de chamaco ramírez la salsa de muchos cantantes tú no ves mucho vibrato ¿me entiendes? entonces son cantantes que cantaban baladas y se quieren meter a la salsa y dicen es lo mismo no tú no oyes un yo sé que no te gustó que yo plantara no yo sé que no te gustó que yo plantara bandera se acabó no le busques más nada no le busques la vuelta al palo es eso y el arreglo hace lo demás y el tipo los dos son un buen arreglo con eso lo que te deja saber es que lo que viene a cortar cabeza eso es todo no le busques más vueltas porque yo quiero probar no pruebes nada porque no lo vas a probar nada lo pruebas en tu balada pero en el género salsero a pesar de que muchos dominamos el vibrato pero lo usamos bien poco como tal es más es más barrio es más más ese puño detrito trinidad es más esa pegada como tal es la palabra correcta que quería buscar es más la pegada de cómo canta el cantante que se le coge el respeto de generalizar de todo del que es de barrio que dice este me gusta y que el otro es el respeto es lo que nos hace dormir eso es todo y como lo aprendimos de los que lo aprendimos ¿me entiendes? sí pero los nuevos cantantes están desvirtuando lo que son ustedes como boricuas ok ¿sabes por qué? lo que es en tus genes en tu sangre lo que tú te enseñó tu papá ok yo entiendo lo que tú dices yo entiendo lo que tú dices déjame terminar antes tú querías enamorar a una mujer tú le dedicabas una canción seguro ya no queda nada el tema bonito romántico pero con esa pegada de salsa bien hecha el gancho ahora te quieren promocionar que la conocí por facebook la enamoré por whatsapp me desbloqueó en el instagram me bloqueó ya no me sigue esa mierda no es cultura de ustedes es que ellos piensan no no vas a llegar a ningún lado ese es salsa para mi hijo Jonás que habla poco español y tiene 13 años eso que tú dices fue con lo que comencé no hay una mente pensante detrás antes se paraba yo en mi en mi en mi tiempo era yo el cantante de la orquesta el dueño de la orquesta el dueño de la disquera nos encerraban en un cuarto y nos ponían más de 70 canciones que tú crees de esa que tú crees de esa eso es de Gustavo Marquez este es de Omar Alfano es que tú crees de esa sí pero esta habla de amor pero ahí no terminó con ella no esa no descártala son tres cabezas pensando a la misma vez y que pegue contigo con tu voz y una vez la sacaban ya tenemos la canción vamos para las otras siete eran ocho y una vez tú terminas con las ocho ahora vamos al segundo trabajo que no es a lo loco que los que están haciendo ahora ¿a qué arreglista le pegue esta canción? es una canción brava una canción que requiere un caballaje bien chévere ¿a quién se la vamos a poner? Luis García Bobby Valentín a eso le vamos a dar un arreglo de esto no no pero la canción es romántica ¿a quién se la vamos a dar? Tommy Villarini en paz descanse excelente arreglista Dios te tenga en el cielo Ramón Sánchez Kuto Soto entonces tú decías esto le pega a él ¿me entiendes? y cuando tú veías los arreglos tú decías quedó brutal ahora vamos para la tercera parte la que tú la vas a grabar vamos para el estudio las mismas cabezas el dueño de la disquera en ese caso cuando yo cuando estaba en la solución Frank Torre trayéndome pizza con carne molida mira te trae carne sí pero me faltan dos oreos no 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 ahora muevo todos estos botones ay mi madre vamos a poner pizza Frank Torre Roberto Rivera de la solución cuando fue mi primera grabación profesional aquí Imel Martínez en el otro caso cuando era con Roena pues no grabé me privé de grabar con Roberto Roena pues no quería caer bajo el sello donde él estaba y pues no tengo en mi porfolio el a pesar de que estuve casi dos años el poder decir que tengo una grabación con Roberto Roena y fue tremenda experiencia pero cuando era con Tomi era quien hizo el álbum de Vive la Leyenda Luis Perico Ortiz Tomi Olivencia Imel Martínez entre los tres en el estudio ya cuando se hicieron los arreglos y todo ahora vamos a escucharte la voz ¿cómo queremos que tú cantes esto? porque en esta parte el arreglo aguanta el trombón necesito que alarguen la voz se trabajaba y ahí sale lo que es una canción un palo como dicen por ahí y ahí en ese caso pues si tú te vas pues eso es lo que lo que necesitan los de ahora no es a lo loco no es mira ya no dile a este que haga el arreglo y no, no así no se pinta una casa así no se arregla un carro la salsa que están haciendo es bastante inmadura inmadura ay me sentí mal porque no vio mi historia de Facebook o sea no pide historia que nadie que nadie atiende cabrón si tú si alguien te ilumina del Facebook no te vas a tirar de un puente no no es que no me sigue es que me bloqueó como yo te dije de algunas de algunas bachatas no digo todas pero de algunas bachatas o sea que muchas de ellas pues hablaste mal de mí todo el mundo lo supo me engañaste me humillaste lloré y a lo último te sigo queriendo me llamas pues no hay orgullo mi hermano no haga eso nos vemos mal nos vemos bien mal pues ese es todo el truco de esto de tú tener una personalidad con la letra y la gente se identifica contigo cuando tú escuchas a Chayanne tú escuchas a un caballero en la música que nunca le tira a las mujeres en sus letras que siempre se cuida cuando hablan en entrevistas de no tirarle a ninguna mujer y eso pues un caballero lo tienen en tremendo respeto pues así es la salsa tú tienes una identidad cuando era Edi Santiago Edi Santiago era lo caliente el motel la chica la quiero como la quiero que no vamos a hacer eso es si te mentí me entiendes quiero amarte en la hierba que locura enamorarme de ti en una cama de hotel todo eso pues eso te lleva cuando yo quiero ir erotismo en la salsa pues yo voy para Edi Santiago te encasillas ahí ese era todo el truco de cada salsero lo que no hacen ahora lo que tú dices ni saben para donde van ellos dicen yo te lo voy a comparar de esta manera y perdona a todos los que están grabando cosas locas pero es la verdad es como esto ir al polígono con dos cajas de balas y cuando tú recoges la tarjeta no tienes ni un boquete hecho porque las balas cogen los papequín pues mi hermano estás gastando balas tienes que tirarle para donde es eso es todo pero bien coger con las dos manos y bien eso es lo que está pasando en la salsa eso es lo que está pasando y si graban bueno en este caso que mencionaste Willito que iban los admiro a los dos los respeto los respeto a los dos mis hermanos los respeto a los dos y otros exponentes más que hay que saben que los respeto pues entonces no hay no hay ni existe la exposición para ello no existe la radio si te ponen te ponen tres veces cuatro veces a qué hora a las dos de la mañana yo tengo que levantar a todo el mundo de la cama para que oiga la canción tuya porque la decidieron poner a las dos de la mañana y así tú quieres que el tipo pegue o sea no se hace no hay televisión no hay televisión antes había un show del mediodía que hay un montón de pietaje que tenemos yo tengo en casa vieches que yo veía la orquesta de Mario Ortiz Pedro Conga Gran Combo y lo grababa entero me dio un banquete con lo que escuché y lo quería escuchar y lo tengo ya no hay un solo programa que te grabe una orquesta entera no existe no existe de verdad que es como te digo prácticamente lo tenemos todo en contra es bien fuerte el trabajo que estamos haciendo para que no se le no se le dé la exposición ni el respeto ni la honra de que merecemos por todo el trabajo un arreglista cobra un músico cobra para hacerte una canción para grabarla un estudio cobra ¿me entiendes? en mi caso de ahora en adelante yo lo voy a escribir yo gracias a papá Dios que me dio esa musa y le pido a papá Dios que nunca me la quite pero para mucho hay que comprar la canción también los derechos todo esto claro registrarla es bien fuerte para mis colegas es bien fuerte de verdad este para ir terminando uno de los temas favoritos que son composiciones es una composición tuya eh si tú te vas jaja esa la hice en el para Olivencia para Olivencia para su primer para mi primer disco con él que era Vive la Leyenda junto a Paquito Guzmán para Descanse y Simón Pérez y eso fue que nos pidieron canciones estaban las canciones y yo decía pues ya pues y fíjate yo no las tenía escritas cuando me pidieron canciones ya no las podían escribir antes yo traté de escribir y no me salía nada me salía ridiculeza y yo decía señor bote ese papel y que nadie lo vea así hasta que por fin pues me salió esa me la repetí muchas veces me la repetí muchas veces se la cantó Tom y Tom y me dijo ay tú que bueno este es el numerito te voy a mandar donde donde Luis Federico para que se arreglo pero te tienes que sentar con él y fui a casa de Luis Federico que fui encantada y me senté en la cocina con él y le expliqué el tema es así el tema me gustaría que fuera como un Kenny G que estaba pegado en ese tiempo él empezaba el bien Kenny G hablando hasta que lo demás hace el levante de salsa y ahí ahí es donde va el tema de la letra hoy miro hacia el cielo y me he dado cuenta dice hoy miro hacia el cielo y me he dado cuenta de que tú te me alejas no entiendo si para todo el mundo éramos tú y yo la mejor pareja si diferencias siempre las va a haber entre un hombre y una mujer entonces ¿por qué abandonar nuestro querer? Claro ¿así? ¿ves la comparación del tema de lo que estábamos hablando de las letras? Sí, no, no, no ahora mismo estoy escribiendo un montón ahora mismo para lo que viene nuevo ¡ouch! estoy escribiendo porque hay hay una compositora aquí en Puerto Rico que está guía y te estamos siguiendo los pasos porque escriben brutal se llama Kenny García y lo que está sacando por por la mano es señor algo celestial de verdad es impresionante de la manera tan real cruda y precisa que escribe cada tema que no hay forma de que tú entiendas el mensaje y me estoy yendo por esa esquina de verdad le tengo respeto y estoy en esa con el favor de papá Dios y lo que está saliendo pues exhorto a todos los compositores también que es bien importante esa parte para cualquier artista la letra si no llega al pueblo pues estamos mal tiene que llegar al pecho de la persona que la escucha para que haga para que haga acción en lo que está pasando de verdad que es excelente y en esa estoy ya me invito ya me invito empiezo no voy a grabar otro disco otra vez así entero lo que voy a grabar es una canción o un video una canción y un video porque ahora hay un público nuevo que no conoce hay un público joven que tú le hablas de Héctor Labo Frankie Ruiz Ismael y ni conocen quiénes son y esas son la base imagínate exhorto a todos los colegas también a correr para los videos hay que hacer videos a todo lo que da para que nos vean Melvin gracias gracias a ti oye que sigan visitando Puerto Rico loco por ir a Perú otra vez y que venga toda esa gente para acá también para que sepan Perú tiene un montón de músicos de calidad impresionante Percy saludo saludo a toda esa gente de allá los cantantes a la orquesta Mangú a Zaperoco a tantas personas que tuve la oportunidad de ver y de conocer y que sé que son un talentazo de verdad que ya es hora de que salgan de allá y que todo el mundo pueda ver ese gran talento que hay en Perú que son muchos cuando tú escuchas una orquesta peruana estamos hablando de que se escucha como un disco tú dices me están engañando será que tienen un micrófono apagado y también un disco de transporte y son ellos así que felicidades para todos mil bendiciones para todos Mel Martínez por acá directamente desde Puerto Rico a pocos días antes del Día Nacional de la Salsa mil bendiciones y que siga la verdadera salsa por favor y mi puerta siempre está abierta para el que quiera ayudar quien me conoce sabe que si soy así está bien Dios me los bendiga que yo a la salsa Alex gracias te quiero mucho cabrones estamos dando cátedra desde ayer cuídense y ya verás si lo haré dejando un legado honrando a maestros que han sido mi escuela y así seguiré cantando y dejando huellas tal como Marvin Chamaco Labón Frankie Cheo Toledo y Rivera y Rivera y así seguiré cantando y dejando huellas volver a escuchar el toro el caimán el gato del cano la gringa y la boda de ella de ella y y y y y y y y ¡Gracias!